...porque literalmente se movía cualquier cosa y pensabas que todos íbamos a caer. Bueno, llegamos al lugar del evento. Estaban los candidatos de los diferentes partidos y el candidato independiente que iban a acompañar a Memo Anaya. A petición de los candidatos, originalmente querían que los dirigentes partidarios no estuviéramos en el presidio. Después plantearon que estuviéramos atrás. Por eso ustedes observan que en primera fila están los candidatos a la gubernatura de Coahuila y en segunda fila está el presidente del PAN, Margarita Zavalo, un servidor, y algunos otros liderazgos, senadores, diputados. Entonces, ese fue el tema que estábamos discutiendo, que si nos bajábamos del templete o si nos íbamos atrás y cómo nos acomodábamos. Realmente, por lo menos yo no pude presenciar que hubiera ningún desencuentro. De pronto, pues tú ves un video y ahí estábamos discutiendo. Oye, pero entonces, ¿qué? Nos bajamos, nos subimos, nos ponemos. Entonces, fue un poco el tema que se estaba discutiendo en ese momento. Yo me quedo con la imagen de la unidad. Unidos somos más fuertes. Por supuesto que debemos evaluar las cosas. Yo soy muy frío y hay que ver los números. Desde mi punto de vista, simplemente vale la pena que sumen qué hubiera pasado, los votos de los cuatro estados en los que se compitió. ¿Qué hubiera pasado si la elección del 2018 hubiera sido el domingo pasado? Si ustedes hicieron la cuenta, el PAN hubiera sido la tercera fuerza electoral. Y estamos hablando del padrón más grande del país que es el Estado de México y del tercero más grande que es Veracruz. Y el PAN hubiera sido la tercera fuerza electoral. Es una realidad. Hay que...